Finalmente, la leyenda Iron Chef ha llegado a México. Enciendan los hornos, afilen los cuchillos y pónganse las Filipinas. En cada batalla de Iron Chef México, cada chef aspira a ganar un máximo de 100 puntos en total. Yo crecí en el restaurante de mi tía en Guadalajara. Me gusta competir, me gustan los retos. Yo radico en la ciudad de Guanajuato. Estoy lista para ganar esta batalla. Quien tenga el puntaje más alto, enfrentará en la final a los tres Iron Chefs. Iron Chef Francisco Ruano. Iron Chef Gabriela Ruiz. Y Iron Chef Roberto Solís. México, estos son Iron Chefs. Tenemos un panel de jueces que decidirán si las creaciones que nacen en el Estadio Cocina tienen lo necesario. Llorar. No, no llore. Es la verdad. Me pareció muy chiquito. Porque sabe un poquito quemado. Voy a tener que quitar la máscara para poder probarlo. Bienvenidos al Estadio Cocina. Aquí me siento en el ring. Es como una pelea de boxeo, pero de cocina. El sicor está en el aire en el Estadio Cocina. Aquí no hay margen de error. Mira, que no esperaba que iba a pasar. ¡A cocinar! Tendrán que enfrentarse a ingredientes secretos. Diana, necesito eso ya. Chefs, les quedan cinco minutos. ¿Qué? ¡No! ¡Hay un problemón en la cocina del Iron Chef! Será la batalla gastronómica más épica de todos los tiempos. Los jueces decidieron. Está divino. Quiero ganar. Estoy lista. ¡Lista! ¿Alguien podrá cocinar más delicioso que un Iron Chef? ¡Órale! Iron Chef! CC por Antarctica Films Argentina